Te amé sin ver razón, porque mi corazón es tremenda No robaste mi atención, pero al final no tuve buena suerte, suerte Pensabas en mí y me dejaste suerte Pero tienes que viviendo en explicaciones, cuando ya no hay más razones para hacerte Yo sabía que soy yo primero Vienes viviendo en explicaciones, cuando ya no hay más razones para hacerte ¡Ay, ay, ay! ¡Tú dices yo primero! ¡Me amo muchas mujeres! ¡Me amo muchas mujeres!